The Wants of Elms Si te da macizo, hambre, al 100 son recomendados Si quieres bajar avión, ahí te va la dirección En Maywood, California, Plastic Boulevard, Viejón Los tacos más buscados siempre andan al millón Mi cuerpo dice Jim y mi corazón ¿Qué dice tu corazón? Los tacos con todo ¿Qué es lo que quiere el pariente? ¿Qué va a pedir el viejón? ¿Qué es lo que dicen las leves? Hay que bajar el avión A ver, a ver, a ver, a ver Aquí está el menú, Tompita Uno para cada situación Si vas con tu mamá, pide un taquito a Guzmán Si vas con tu mujer, unos nachos coronel Y si vas con la otra, burritos Pablo Escobar Y si vas con tu hermana, tomate una colombiana Y si vas con tu suegra, bazooka, soy viuda negra Si sientes que no pone, pide un taco al Capone O algo diferente, la torta del Chavo F Y si vas con tu prima, pide una jamaiquina Si siento que desmayo, pido un vampiro del rayo Para cenar magnífico, la reina del Pacífico Para calmar desvelo, el señor de los cielos Si traes fuerte la gula, lo bajamos con la fuga Y para cerrar el menú Está la reina del sur ¡Suscríbete al canal!